Madrid es el principal mercado emisor de turistas de Castilla y León. En 2017, casi dos millones de madrileños nos visitaron. Por eso, la Consejería de Cultura y Turismo ha reunido a agentes turísticos y medios de comunicación para presentar la exposición Most Day de las Edades del Hombre. Junto a esta muestra de arte sacro, la montaña palentina ofrece a sus visitantes naturaleza, gastronomía y patrimonio. Hemos querido facilitar la visita de todos ustedes. Y hemos querido un año más apostar por la tarjeta turística de las edades del hombre, que con 152 propuestas de restauración, de alojamientos rurales, de hoteles, de guías turísticos, de agencias de viajes y esta vez, por primera vez, con la colaboración de comercios en ese turismo de compras que también estamos potenciando desde la Junta de Castilla y León, ofrezca descuentos a quienes nos visiten. La producción de un audiovisual promocional en torno a Most Day, un programa específico de apertura de monumentos con ocho templos románicos abiertos todos los fines de semana durante el periodo expositivo, con un menú edades, con unas tapas edades, con elaboración a base de productos locales, de lo mejor de nuestra gastronomía, de nuestros vinos y de nuestra mesa. En colaboración con la Comunidad de Cantabria hemos suscrito recientemente un protocolo de colaboración y estamos impulsando, muchas gracias querido Alfonso, los paquetes turísticos a través de nuestra colaboración con Renfe. Gracias a iniciativas promocionales como esta hoy en Madrid y a la colaboración público-privada, la exposición Most Day llegará a más de 9 millones de personas. Además, 11 trabaja junto a la Junta de Castilla y León para que las edades del hombre sean totalmente accesibles. Gracias. 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 Gracias.